Hola Raúl, muy buenas. Muy buenas. Dos goles tras siete partidos, el equipo menos batido de todo el fútbol profesional, de primera y segunda división, cinco porterías a cero. ¿El portero qué dice de todo esto? Muchos datos, muchos datos para lo poco que llevamos todavía. Aún es pronto y bueno, yo tampoco me fijo mucho en esos datos porque al final, bueno, sabemos lo que estamos haciendo, que es hacer buenos partidos y es una consecuencia, ¿no? Que el equipo también, pues bueno, encaja poco. Es verdad que tampoco llevamos muchos goles, pero somos eficaces y estamos creciendo. Yo creo que todavía tenemos margen de mejora y bueno, esa base de intentar mantenerla creo que es importante durante el año. Va a ser difícil, lógicamente, porque ya los equipos te empiezan a conocer y bueno, saben hacerte también daño, pero creo que es un buen inicio, ¿no? De dónde queremos empezar para seguir creciendo e intentar mantenernos en esa dinámica. Raúl, estos datos que comentaba Ángel, bueno, que están ahí, es verdad, que llevamos siete partidos, el inicio del equipo es muy bueno, pero se deben quizás a esa pretemporada donde casi no tenías compañeros de ataque, ¿no? Cuando estuvisteis entrenando y preparando para el inicio de temporada, ¿se está viendo reflejado ahora por eso o siempre ese trabajo ahí que estáis a un alto nivel? Bueno, se ha juntado un poco todo, ¿no? Las características de los jugadores que tenemos, se ha juntado, pues bueno, que también conocemos la categoría, lo difícil que es y sabemos que el no encajar también te permite estar vivo en los partidos y bueno, pues al final es un cúmulo de cosas. Creo que también el ADN del míster, de los jugadores que tenemos, es lo que te hace también ser un equipo comprometido. Yo creo que al final eso es clave, que tengamos una gente que defienda, que pele cada balón, que los de arriba se dejen todo también para dificultar la salida de balón del equipo rival, o sea, yo creo que es un conjunto de cosas y que, bueno, pues ha andado así y bueno, estamos cómodos, estamos sacando resultados y como te decía, creo que con aspiraciones de seguir creciendo. ¿Esperabais hace dos meses estar en la actual situación, cuando faltaba todo el equipo por venir, Javi, no? Todavía centrales, centrocampistas y ahora mismo es uno de los equipos de moda, por méritos propios de un fútbol profesional. Bueno, como tú dices, de moda, las modas son pasajeras, entonces vamos a intentar que no sea pasajera, eso es nuestro objetivo ahora mismo. Es cierto que no ha sido fácil, como dices, al final en pretemporada éramos muy pocos y ha costado mucho hacer el equipo, al final, creo que a finales de agosto cuando poco a poco ya se fue cerrando todo y sobre todo creo que ha sido un acierto la elección de los jugadores porque la forma de ser, el carácter, la gente que se ha unido al grupo ha encajado muy bien. Enseguida se ha dado cuenta de lo que es el mirandés, se ha dado cuenta de lo que representa, un club muy familiar y los jugadores han venido con esa humildad que también es necesaria para rápido encajar y saber que hay que ayudar de la manera que sea, tanto en el campo o en el banquillo, a veces sin poder ni siquiera salir y creo que en eso ha sido un éxito, que la gente que ha llegado ha llegado muy comprometida. Raúl es uno de los veteranos de la plantilla que a diferencia de otros años, tal vez sí que tiene un poquito de todo, tiene ese talento de jugador joven que quieren comerse el mundo a sus primeros pasos, otros que ya tenéis bastante experiencia, pero te quería preguntar cómo ves tú a los chicos, a los que han llegado hasta ellos, porque parece ser una sensación que dan, es que cada vez que salen al terreno de juego salen a darlos todos, se los comen en el campo y esto, cualquiera que no, también hace ese balance entre la veteranía que tenéis algunos y las ganas que tienen otros para que todo esté saliendo de momento y ojalá siga así mucho tiempo. Muy bien. Sí, la verdad que se ha hecho una mezcla muy positiva, como comentas, esa gente joven, esa frescura que se nota en el campo es muy positiva, ese hambre, que es gente que todavía tienen todo por hacer en el fútbol, que realmente lo contagia a ti. Yo ya llevo muchos años, pero me gusta juntarme con gente que aún no ha conseguido nada, entre comillas, para también ese hambre te lo trasladan a ti y creo que es importante, es importante que tengamos hambre de todo el equipo y, como dices, al final la gran mayoría son gente muy joven que también les falta un poco de lo otro, que también llegar a momentos complicados, porque sabemos cómo es el fútbol, sabemos cómo es segunda división, ya es donde creo que tenemos que aparecer un poco también los veteranos para saber llevarlos un poco por donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa mezcla puede ser positiva y, al final, pues es siempre un equilibrio. También esa frescura, pues también con la gente veterana, pues saber que cuando llegan unos momentos complicados hay que también estar unidos y saber guiarles, que tampoco es fácil a veces. Este equilibrio del que hablas, también hay que extrapolarlo a nivel psicológico, es decir, el míster insiste mucho en un mensaje, en que no... Hay que huir bastante de euforias, es decir, cuando está en una racha buena, pues rebaja la euforia y cuando hay una racha más, pues tampoco viene el señor abajo, ¿no? Quizás ahora hace tal terreno, tampoco cederse en euforias porque esto acaba de empezar, es el mirandés, el equipo modesto... Ahora, vosotros como veteranos también tenéis que inculcar un poquito ese mensaje en el que está ahí. Ahora no podemos frenar, ahora ya hay que ir para todo, para adelante, para adelante en el sentido de que estamos en una dinámica positiva y hay que aprovecharse de ella. Ahora viene el Granada, un equipo muy, muy difícil, muy duro y tenemos que ganar, intentar sacar todos los puntos posibles porque luego va a ser muy difícil. Al final, la segunda división es larguísima y los equipos tienen un presupuesto que no sé si multiplican a los del Granada, a los del Mirandés, perdonen, no sé, o sea, al final cada partido es súper importante y afrontarlos con todo porque luego ya no vuelen esos puntos, vienen situaciones que llegarán difíciles, entonces pues ahora lo que hay que hacer es aprovechar ese momento en el que el equipo se siente con confianza para seguir sacando puntos, ni mirar la clasificación, e intentar sacar y ganar y ganar lo que se pueda porque ya te digo que nos va a hacer falta y cuanto antes vayamos sumando puntos, mejor. Entiendo tu pregunta en el sentido de que es verdad que el equipo de moda, la euforia, pero bueno, somos el Mirandés, damos la pies en el suelo y creo que el vestuario también lo sabe y por eso mismo queremos aprovecharnos del momento en el que estamos de seguir apretando los dientes y no vamos a aflojar ni mucho menos. ¿Qué te esperas del partido de sábado? ¿Dónde puede estar la clave? ¿Cómo se le puede hacer, hermano, a este equipo que no ha adelantado bien la temporada, pero que por nombre y por presupuesto, como tú has comenzado, se supone que va a tener que luchar por volver a la primera lucha? Sí, yo creo que sí, que tarde o temprano el equipo va a tirar para arriba, seguro. Al final conozco bien a sus jugadores, conozco el club y bueno, estamos hablando de jugadores con mucho nivel, que han estado muchos años en primera división, con muchos partidos, gente joven pero con experiencia que también hace ver de cómo trabaja ese club y bueno, va a ser muy difícil. Creo que tienen muchos recursos, sobre todo de cara a hacerte daño, porque manejan bien el balón parado, tienen gente rápida, gente con delanteros con mucho gol, desborde por las bandas. Creo que tenemos que hacer un partido muy completo para sacarlo adelante, porque tienen muchas armas y se trata de intentar frenarles. También vienen con un entrenador nuevo, que quieras o no, va a hacer que todavía el bloque de ellos sea todavía más trabajado, más ordenado y creo que va a ser un partido difícil, pero como todos. Al final jugamos en Anduba, como te decía, vamos en un buen momento también para afrontarlo y también con mucha confianza de que podamos hacer un buen partido. Aunque se han llegado unos cuantos jugadores de la temporada pasada en Granada, sí que es cierto que desde que tú te fuiste ha habido dos entrenadores, el que arrancó y ahora Fran Esquiván. Si ve de poco esta referencia, este cacho de momento para ti, lo que tú has conocido ahora. Sí, hombre, está claro que el Mixtec ha llegado a poner a sus ideas, su forma de jugar, un equipo pues como conocemos a Escriba, unos equipos bien ordenados, un sistema ya definido y a partir de ahí yo creo que los jugadores también marcan las diferencias solos. No creo que haga falta tampoco, vaya a cambiar mucho por un entrenador u otro. Al final Uzuni sigue siendo Uzuni, Sergio Ruiz sigue siendo Sergio Ruiz, son jugadores que estamos hablando de que marcan la diferencia, con lo cual va a ser un partido súper complicado y bueno, tendremos que dar todo lo que tenemos y estar con todos los sentidos para poder sacarlo adelante. No sé, responderte. Ahora mismo es una incógnita, ellos también se ven obligados a sacar puntos, con lo cual creo que nunca es bueno o fácil enfrentar a estos equipos, de igual momento que sea. Es verdad que han hecho muchos cambios también en la plantilla, ha venido gente nueva y bueno, vamos a ver si somos capaces en este momento en el que están, ser mejor que ellos el sábado. Por ponerle un pelo al equipo, que no hay que ponerle ninguno con este inicio de temporada, sí que es cierto que es muy bien, son los goles encajados, pero solo se han hecho 5. Es un dato que creo que si me equivoco en relación de Ferrol es el único que tiene menos hechos todavía. Obviamente se está sacando una rentabilidad increíble a estos 5 goles. ¿Cómo ves a los chicos de la parte de arriba? ¿Están nerviosos? ¿Tienen ganas? ¿Saben que les va a llegar el momento en que esta situación va a cambiar? Sí, es un poco lo que te decía al principio, creo que es un equipo que desde el principio se han amoldado muy bien a lo que es este equipo, a lo que quieren aportar y todos tendrán su momento también, esto es largo, como te decía. Ahora mismo está jugando más Pani y Cheli por sus características y por todo lo que nos da, no solamente los goles, sino todo el trabajo que se hace en el campo, Urko también. Creo que Alex Calvo cuando sale del otro día empezó a aportar más cosas, todavía no ha podido debutar Dadi, ya se están viendo también cosas de Joel, o sea, creo que hay muchos jugadores todavía que no hemos visto su mejor momento, su punto fuerte, porque no se ha podido dar, pero la temporada es larga y bueno, creo que ellos saben que están trabajando muy duro, muy bien y eso se va a dar resultado seguro de aquí al final de la temporada. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.